Omar Montes dice que a Catar. El artista Omar Montes ha confirmado que viajará a Doha, Catar, para actuar en el FIFA Fan Festival el 30 de noviembre en el contexto del polémico Mundial 2022. Pero ha querido precisar que lo hará para apoyar a la selección española y no a blanquear la política de ese país respecto a los derechos humanos. A mí quien me ha llamado ha sido la Refederación Española de Fútbol, RFEF. No lo sé Catar. Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de mal a mente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda, ha señalado a F. Concretamente, Montes ha comentado que con este viaje piensa cumplir el sueño de cualquier chaval de barrio, me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel. Ante la similitud entre su caso y el de Maluma, muy criticado por su actuación en el mismo recinto hace unos días y por levantarse en mitad de una entrevista al ser preguntado por esta cuestión. El madrileño ha querido explicar su postura. Yo no soy Maluma, pero no podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros. Como los políticos, las federaciones o las marcas. Que yo vaya o no vaya no va a cambiar nada. Ha argumentado. Son unos cabrones en ese sentido. Ha afirmado que él no va a blanquear nada con su presencia en ese país. No soy un embustero. Ya digo que son unos cabrones. Ha insistido respeto a la política qatarí con los derechos humanos y los posibles efectos de su presencia en Dua como aval para este mundial. Shakira, Dua y Pauro de Stewart son algunos de los artistas que públicamente han desligado su nombre de una posible actuación en esta competición por celebrarse en un país donde están restringidos y amenazados tantos los derechos de las mujeres como los del colectivo LGTBQ+. En la ceremonia de apertura celebrada el pasado domingo, solo participaron finalmente el miembro de BTS Junkook y el actor Morgan Freeman. Aunque en los eventos paralelos sí que está confirmada la presencia de músicos internacionales. Como es el caso de Omar Montes, J Balvin, David Guetta, Steve Aki o Robbie Williams, entre otros.